Hola, vuelvo otra vez al canal porque quiero daros las gracias ya que YouTube hace algunas semanas me envió este botón de plata por haber llegado a los 100.000 suscriptores. Es para mí una satisfacción el que tengan tan buena acogida estos documentales y lleguen a tantos países y a tanta gente. En la actualidad ya sois más de 280.000 suscriptores y yo he subido más de 200 documentales para que podáis disfrutar de mi archivo. Para las próximas semanas os he preparado unos programas bastante interesantes. En uno de ellos, por ejemplo, podéis ver cómo se fabrica artesanalmente el vidrio. Otro, por ejemplo, será cómo se elaboran los sobaos y las rosquillas en un horno tradicional o cómo se siembran y se cultivan, por ejemplo, los ajos. También podréis ver otro de cómo se fabrica el azúcar y la miel de caña. Pero sobre todo va a haber uno muy interesante que es el de las chichoneras. ¿Qué son las chichoneras? Pues las chichoneras son unos pequeños gorros elaborados con paja de centeno que se colocaban a los niños en la cabeza a los bebés cuando daban sus primeros pasos para no darse golpes. También quiero agradecer a todos los que hacéis vuestros comentarios a cada uno de los documentales que yo siempre leo y trato de responder a cada uno de vosotros. Por eso os sugiero que sigáis haciendo vuestros comentarios, vuestras preguntas, vuestras dudas y yo siempre trataré de contestaros. Y como en vídeos anteriores os animo a que os suscribáis al canal y sobre todo activéis la campanita con el fin de que recibáis esa información de cada uno de los documentales que voy subiendo al canal. Y nada más, simplemente daros las gracias nuevamente desde aquí, desde Huesca, desde España.